En la actualidad, Aza Geuren se reúne a 146 asociados, con un 35% de mujeres y un 65% de hombres. Su diversidad se refleja en perfiles de jóvenes emprendedores desde los 28 años, demostrando la vitalidad y la visión de futuro de la asociación, así como en la variedad de sectores y actividades empresariales desarrolladas por los asociados y asociadas. Entre estas actividades destaca el comercio local, que representa un 16%, y el sector alimentario, que representa un 14%. Un dato que sí que nos resulta quizás un poco preocupante, y es que los jóvenes empresarios se deciden a emprender ya cuando ya no son tan jóvenes, a partir de los 28 años. Y es verdad que nos gustaría que esta cifra sea más baja, que la gente emprenda desde más joven y que vea que hay otros caminos, que no solamente, bueno, pues, o funcionariado o trabajo como asalariado, sino que también se puede poner en marcha un proyecto propio y personal. Los asociados generan alrededor de 680 puestos de trabajo, con una distribución igualitaria entre hombres y mujeres, contribuyendo al empleo en la comunidad. Su volumen de facturación anual alcanza los 45 millones de euros, con un 15% de empresas facturando más de un millón de euros al año, un 50% entre 100.000 euros y un millón, y el resto hasta 100.000 euros. Emprender es difícil, que ser empresario no es fácil, que es mucho más fácil muchas veces tomar otros caminos, pero que, bueno, pues que lo importante es efectivamente la economía y que los empresarios son el motor económico de esa economía y son el corazón además de la economía. Con lo cual son los que generan riqueza en un país, los que generan puestos de trabajo, y creo que necesitamos un trato especial. Las exportaciones llegan a países como Alemania, México, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Japón, Tailandia, Indonesia, Canadá, Holanda, Francia, Reino Unido o Suiza.